¿Me oyes? Porque tengo una música aquí Tengo música en los oídos Y no sé por qué Voy a ver ¿Qué pasa con esto? Que no sé por qué Un momentito Dios mío ¿Me escuchan bien? ¿Están conectados? Porque es que no sé si me escuchan bien Porque tengo música en los auriculares Y no sé cómo Cómo cerrarlo ¿Me escuchan bien? Ok No se escucha música No se escucha música Sí, aló ¿Escuchas? Ok, perfecto Vamos a esperar entonces Que la autora se conecte Dar chance a que las demás personas Que están ahí Puedan ir conectándose poco a poco Vamos a esperar un ratito A ver Muy bien ¿Me oyen entonces bien? Vale Hola Rosa Bienvenidas a mi espacio Isca Hoy en el directo Que tendremos aquí Hola Caroline Qué bueno Tenía un pequeño problema técnico Porque resulta que tengo los auriculares puestos Y me suena la música Y no la tengo conectada Gracias Rosa por estar aquí Carolina Me encanta poder recibirlas En este espacio de indirecto Porque es como Acercarme un poquito A cada una de ustedes Y puedo con las entrevistas Poder aportar un granito Hola Gemma Un granito de arena A cosas tan interesantes Para tu salud Para tu bienestar Vamos a ver Cuando llegue la doctora Ya aquí Acaba de entrar A ver si la La pongo Para que pongamos en directo Vamos a ver A ver Que creo que se estará conectando Vamos aquí A ver Muy bien Hoy ha sido un día de locos Así que disculpenme Doctora Buenas ¿Cómo está? Hola Hola mi Mari Buenas noches Europa Buenas tardes Suramérica América Latina en general Qué placer estar con ustedes Nuevamente Sí señor Bueno Hoy mi invitada Ya la conocen Estuvimos la semana pasada Hablando de la dieta cetogénica Súper interesante Tuve demasiadas preguntas Tuve demasiadas preguntas Por el privado Y bueno Mi invitada es la doctora Margarita Botero Los que no la conozcan La semana pasada Pues ella misma se presentó Pero ya la presentó hoy aquí Ella es médico Especialista En medicina Antienvejecimiento Y longevidad Y ha hecho una Subespecialidad En lo que es El metabolismo El sobrepeso Y la obesidad Entonces Bueno Además de que Tiene un amplio currículum Ella es colombiana Vive entre Venezuela Medellín O sea Colombia Estados Unidos Y es speaker Para un laboratorio Además tiene diversos Programas En medios de comunicación Ha hecho cápsulas Para la mujer En CNN En español Y bueno Y tenemos el privilegio De tenerla ahorita aquí Atrapada en España Y entonces La estoy exprimiendo Como bueno Como puedo Porque Doctora Antes de darle pase Para que entremos En materia Le quería Quería hacer una acotación Que lo voy a hacer Al principio De la entrevista Y al final Para los que se vayan Conectando En medio de todo Este tiempo De que Ante cualquier Cualquier Aclarar que Cualquier pauta ¿Sí? De modificación De lo que es Una dieta alimenticia Tiene que ser valorado Con un médico especialista Porque luego pasa Lo que pasa Porque yo muchas veces Hablo de La dieta cetogénica Ah no Eso es malo Para la salud Es malo Para la salud Cuando te dejas Influenciar Por una nutricionista Que nada que ver Una persona Que no tiene La preparación Médica Para tratarte Por supuesto En vez de ser beneficiosa Puede traer problemas Para tu salud Porque esas dietas No son ni un estilo De vida Ni es tampoco Una dieta De moda Sino que es una Herramienta terapéutica Y tiene que ser Tratada como tal Eso que quede aquí Entre paréntesis Que no se nos olvide Entonces Para empezar Desde el principio Doctora Hoy vamos a hablar Del ayuno intermitente Y cómo era beneficioso Para el sistema inmune Cuénteme Bueno Mari Mil gracias Por esa presentación Tan especial Queridos amigos Como les digo Un placer estar con ustedes Y esa acotación Que hiciste Me encanta Y voy a terminar De apoyarla Diciendo lo siguiente Fíjense En los medios De comunicación Y hoy En Instagram ¿Qué te pasó? Querida Tranquila No te preocupes Que igual Si se cae Nos volvemos a comunicar Aquí nada de estrés Porque lo que nos dimos Fue a divertirnos Y aprender Así que relaja Exactamente Entonces les estaba diciendo Que los medios de comunicación Hoy Se han convertido En la forma que tenemos Para acompañarnos Para ayudarnos Para aprender Para no sentirnos solos Y entre ellos El Instagram El Facebook Son herramientas Muy importantes Es un mensaje Con mucho cariño A esa cantidad De influencers espectaculares Que están por el mundo Que cumplen una tarea preciosa Comunicar es muy lindo Pero comuniquen Con responsabilidad Si ustedes quieren Contar sus experiencias De cómo les ha ido Con cualquier tipo De régimen alimenticio Dígase Dieta cetogénica Ayuno intermitente Alimentación mediterránea Hiperproteica La que quieran Quiero que sepan Que todas son herramientas Espectaculares Porque la nutrición Porque la nutrición Es un arte Un arte Pero un arte Individual Donde cada paciente Es un mundo Completamente distinto Y más las mujeres Que somos seres Completamente particulares Desde el punto de vista Fisiológico Endocrino Y más allá Que estamos rodeadas De un sinfín De ciclos hormonales En nuestra vida Desde que nacemos Hasta que nos vamos De este mundo Entonces es un llamado A que puedan contar Sus experiencias Pero al final Acoten Como la acabo de decir Mari Que si quieren llevar Algún tipo de alimentación Específica Busquen a su especialista Porque no es lo mismo Una mujer deportista Alto rendimiento Una mujer que es fit Una mujer que toda la vida Ha hecho la alimentación Súper organizada A una mujer que está deprimida A una mujer que está En la menopausia O a un paciente Que está arrastrando Una cantidad de enfermedades Crónico-degenerativas O que tiene una genética Y una epigenética enorme Por ambos lados De grado de consanguinidad Entonces me encanta Esa acotación Y ya después De haberla terminado De apoyar Creo que podemos Entrar en materia Como dicen en mi tierra A ver Hoy la inmunidad Yo creo que Aparte de la salud Son los terrenos Más grandes que tenemos El COVID-19 Aparte de ser Una pandemia enorme Una de las tantas Que enfrentará El ser humano Esta vez fue por un virus En cualquier momento Puede ser por una bacteria Por un hongo Por un protozoario Por un partito Por cualquier cosa Porque eso es parte De lo que significa Estar en el mundo Y no estamos solos Como dicen por ahí También están los virus Y cada vez van a ser Los más grandes Pero qué significa Lo que nos está pasando Que esta pandemia Nos enseñó Que somos seres Completamente frágiles Todos No importa No importa la clase social No importa Realmente el color De la piel No importa la edad No importa el sexo Somos completamente Iguales Para una enfermedad Como esta Entonces lo que Por fin entendimos Es lo que viene Haciendo la medicina Antimedecimiento Hace más o menos 25 años Que empezó aquí en Europa Que es hacer Medicina proactiva Y preventiva No vamos donde el médico Porque estamos enfermos Vamos donde el médico Porque no me quiero enfermar Porque tiene un sistema inmune Completamente competente ¿Por qué hablo de competencia? Porque no puede estar Ni histérico Produciendo anticuerpos Como loco Que terminan confundiendo Nuestros órganos Como otro Patógeno invasivo O invasor O por el otro lado Tan dormido Y tan deprimido Que como en la guerra Se quedaron dormidos En la primera fila Y entraron Todos los antígenos Y llegaron las enfermedades Entonces por eso hablo De competencia inmunológica Y ese es el tesoro Más grande Porque estar unos contagiados De COVID-19 Todos podemos ser víctimas Absolutamente todos Además tenemos que aprender A convivir Con él Porque no hay vacuna La ciencia está investigando Pero no la hay aún Tampoco hay tratamiento específico Y todos los días Aparecen síntomas Más allá de los respiratorios En diferentes órganos Que hacen Que incluso Lo que decían al principio Que solamente era Para adultos mayores Con enfermedades crónicas Hoy ha afectado Adultos jóvenes contemporáneos Adultos un poco mayores Incluso en niños Y adolescentes Incluso sin enfermedades crónicas ¿Ok? Porque muta 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 Exactamente Y aparte están En ensayo de error Porque eso hace la ciencia Investiga Para poder sacar Tratamientos y vacunas Pero mientras realizamos La inmunidad rebaño Es decir Donde un grupo grande De personas Va adquiriendo anticuerpos Otros se seguirán enfermando Pero la vida Poco a poco Tiene que empezar A comenzar ¿Ok? Y en ese comenzar Lo que tenemos que hacer Todavía en esa etiqueta Quédate en casa Donde paulatinamente España Para quienes nos están Viendo en España Hemos ido saliendo Por fases Lo más importante Es lograr Bajo muchas herramientas Que ese sistema Inmunitario Realmente competente Porque si en algún momento Vamos a contagiarnos Nuestro cuerpo Tenga las herramientas Para poderse defender Y para poder salir Airosos Y que esa batalla épica Entre el COVID-19 Y el organismo Seamos nosotros Los ganadores Si se puede En España La señora María Una señora bellísima Cumplió Brands Cumplió 113 años 113 años Lo celebró Después de haber superado El COVID-19 Entonces si se puede De hecho está demostrado Que la mitad De los pacientes Que murieron En la unidad De cuidados intensivos Conectados a ventiladores Que por supuesto Si eran adultos mayores Y llevaban enfermedades crónicas No murieron Por la neumonía Desencadenada Por el COVID-19 Sino que el sistema inmune Cuando hay una patología En cualquier órgano En este caso El sistema respiratorio Uno neumonía Lo que hace Es empezar a generar Un ejército brutal De anticuerpos De células específicas De macrófagos De leucocitos De linfocitos Pues que van a defendernos Pero en ese Defendernos Como dicen por ahí Hay daños colaterales Entonces se liberan Una cantidad De sustancias químicas Que son Incluso la manera En que ellas Se comunican Una célula Del sistema inmune Con otra Para decirte Trae tú esta herramienta Yo llevo la otra Vamos a defender Y esas herramientas De comunicación Entre ellas Se llaman citoquinas Unas son proinflamatorias Y otras son Antiinflamatorias Entonces Esas son las sustancias Que terminan desencadenando Un síndrome inflamatorio Por el cual realmente Los pacientes Terminaban complicados La complicación Entonces Exactamente Era parte De esa guerra épica Entre el sistema inmune Y el antígeno Que en este caso Era el COVID-19 Entonces El daño colateral Terminaba haciéndole El daño al paciente ¿Por qué hago Esta introducción tan larga? Porque quiero que entiendan La importancia Que tiene El sistema inmune Para la salud Del ser humano Pero indiscutiblemente En la medida En que comemos mal Nuestra alimentación Se basa en alimentos refinados Harinas refinadas En alimentos Que dicen En mi tierra chatarra Que seguramente Aquí también lo dicen igual Llenos de preservativos Llenos de químicos De colorantes De tóxicos Donde los laboratorios Hoy A diferencia de la antigüedad Miren En la antigüedad Se producían Alimentos Que daban salud Hoy Se producen Alimentos Que producen dinero Esa es la gran diferencia La salud Me voy a decir Una cosa Que me llamó la atención Cuando yo llegué aquí a Europa Y empecé a ir a los museos Y a ver a todos los griegos Y romanos Aquel cuerpo Cultural Yo decía Pero bueno Y esta gente ¿Cómo tenían esos cuerpos Si en aquel entonces No tenían ni los alimentos Que tenemos hoy en día Ni las herramientas Que podemos tener hoy en día Ni los conocimientos Y mira cómo se mantenían Tan esbelto Mari Precisamente lo que te acabo de decir Le digo a todos nuestros Escuchas y oyentes O sea El ser humano Antes Comían alimentos Que daban salud Hoy La industria Pelea una con la otra Por hacer competencia Y lograr Añadir sustancias Que generen Una hiperproducción De dopamina De endorfinas Y de serotonina Que nos hagan Adictos a la comida Claro Porque es una industria Que produce dinero Y ahí está Las grasas saturadas Los carbohidratos Que son refinados Toda la comida chatarra En general Todos los colorantes Que van del amarillo Número 1 Hasta el 200 Todos los tóxicos Del medio ambiente Y todo eso Ha ido socavando Un sistema espectacular Que nos dotó La naturaleza De un sistema inmune Impecable Por eso En la senesencia normal Del envejecimiento Pues va perdiendo Capacidad de defensa Y va produciendo Una gran cantidad De citoquinas Cuando tiene que defendernos Entonces el daño colateral Es mayor Como dicen por ahí Es peor el remedio Que la enfermedad ¿Ok? Dios mío Entonces ¿Por qué Toda esta introducción? Para que me ponga La atención Y entienda La importancia Del sistema inmune Y no se me peguen A preguntarme ¿Cuál es la dieta Específica De la yuno intermitente? Y se los digo De antemano Para que dejemos Correr el tema Cuando ya vamos A hablar de ejercicios Y ejemplos específicos Eso es para ti Mari Eso es para mí Para tu hermana Para tu mamá Para tu amiga Diferente en cada paciente Por eso es un arte Lo que vamos a hablar Es que quiero que sepan De fisiopatología De una manera más fácil Y entiendan Porque el ayuno intermitente Es una herramienta Maravillosa En este caso Hablando para el sistema inmune Porque podríamos hablar Tres días De todos los beneficios Que tiene Y podemos hacer varios programas Sin ningún problema Pero vamos a empezar a hablar Yo tenía la lista De 20 preguntas Están divinas Y las vas a guardar Para cuando le demos la opción A otro subtema ¿Te parece? Sí, me parece Pero ¿sabes qué me parece? Que tenía el reloj aquí puesto Para controlar el tiempo No te preocupes Yo lo tengo controlado Empezamos a la... Escúchame Lo vas a hacer tú Porque yo voy a hablar más Empezamos a las 10 y 11 Y son las 10 y 21 Tú empezaste a las 10 y 5 Tú empezaste a las 10 y 5 Y son las 10 y 21 ¿Ok? Para que vayas calcular ¿Me avisa? ¿Me avisa o no? Es que tenía el reloj por aquí Y se me ha desaparecido Vaya, busque lo que yo voy hablando No se preocupen Vaya hablando Vaya hablando Entonces Como les estaba contando Ya tienen claro Lo que es el sistema inmune Ahora El ayuno intermitente No es una herramienta Que llegó hoy Resulta que el ayuno intermitente Tiene con nosotros Cientos de miles de años Desde que el hombre paleolítico El hombre primitivo El homo sapiens Llegó a habitar la tierra La manera que tenía de comer Era por medio de ayuno Esto no es nuevo Y nosotros fisiológicamente Endocrinamente Y hormonalmente No hemos cambiado Seguimos siendo ese mismo hombre Que llegó a la tierra De hecho por eso Los alimentos transgénicos O sea Los que son hechos en industria Y por laboratorio Genético No tenemos las enzimas Ni tenemos la capacidad Metabólica endocrina De poderlo metabolizar Y por eso Generan tantos daños A nuestro sistema Intestinal Resulta que el hombre Cuando llegó a la tierra Él se manejaba Por biorritmos Biorritmos es En ese espacio Donde se producen Ciertos neurotransmisores Ciertas enzimas Ciertas hormonas En determinados momentos del día Y que tiene que ser así Es decir Había cosas que se producían En la mañana Y otras que se producían En la noche Pero muy sabio el cuerpo Tenía que ser así Él se cenaba A las Ocho de la noche Bajaba la oscuridad Él cerraba su persiana Y empezaba a producirse Por la glándula pineal La melatonina La melatonina La reina De las hormonas La que permite Que el cuerpo sepa Que es de día Que es de noche Cuando estar activos Cuando dormir Y cuando reparar Porque quiero que sepan Que el insomnio Es incompatible Con la vida Si no dormimos Si no producimos Melatonina No hacemos fase profunda Del sueño Que es la fase REM Y si no la hacemos No producimos Hormonas de crecimiento Y si no hay hormonas De crecimiento El sistema inmune No se repara Entonces por eso Los pacientes con insomnio Que me están escuchando Fatiga Cansancio Pérdida de memoria Gripa constantemente Cambian por pariquitis Dolores musculares Articulares La famosa culebrilla Que llaman en Sudamérica Que es el famoso herpes Fueguitos en la boca Cándida vaginal Constantemente rotan De un parásito A una bacteria O a un virus Porque el sistema inmune No se repara Entonces ya vamos viendo Eso se produce en la noche Pero en la mañana Apenas llegaba a la cueva El primer rayo de sol Seis de la mañana Ese hombre de antaño Se levantaba y decía Es hora de despertarme Y muy sabiamente La naturaleza le decía Ok En este momento Tú vas a tener Adrenalina Noradrenalina Dopamina Que es el neurotransmisor Del foco cognitivo De la tensión Vas a tener un poco De cortisol Un poco de testosterona Y todas las hormonas tiroideas Ahora sí Levántate Y vete a cazar Entonces él se levantaba En ayunas Se iba Hacia una caminata Por eso entonces La sangre iba A los músculos Tenían esos cuerpos esbeltos Y un gramo de grasa Iban a cazar Cazaban al mamut O al animal Según fuera invierno O fuera verano Se lo llevaban a la cueva Se lo comían Y luego llegaba A la oscuridad Y dormían En ese interín Ya había El ayuno intermitente Más fisiológico Que es el que llamamos Hoy en día El 16-8 Es decir 16 horas de ausencia Completa de alimentos sólidos Y luego una ventana Donde metabólicamente Tenemos 8 horas Para que esa pirámide Alimenticia impecable De macronutrientes Y micronutrientes Este presente Entonces no es nada nuevo Y si más allá De esos cientos De miles de años Les cuento Pues ya en aquel Entaño Platón Sócrates Hipócrates Como doctor lo decía Que el ayuno Era la herramienta Más importante Para poder mantener Foco cognitivo Y evitar las enfermedades Perdón Es que cuando empecé A revisar El tema Empecé a darme cuenta Que todas las religiones Hablan del ayuno Claro Luego llegaron Por ejemplo Que es la cuaresma ¿Verdad? La preparación Y que la preparación Mejor dicho La cuarentena Que hizo Jesús Fue para preparar Para cuarentena Estuvo 40 días Sin comer ¿Verdad? Luego estuvo El famoso El famoso ayuno Que hace el ramadán Que también hacen La gente De estos países Árabes Que no pueden comer Alimentos Durante las horas del sol Son ayunos Terapéuticos Que se han hecho Toda la vida Para Platón Para Aristóteles Para todos esos filósofos También se hacía Entonces Estamos hablando De una herramienta Nutricional Que lleva Con el ser humano Desde que el hombre Llegó a la tierra Además que seguimos siendo Los mismos Fisiológico Y endocrinamente No ha cambiado Absolutamente nada Lo que ha cambiado Es nuestra alimentación Cuando el hombre Primitivo Encontró La capacidad De ser sedentario De dejar de ser nómado Poder trabajar Con el ganado Tener animales Domésticos Y aparte Sembrar Cereales Y tubérculos Llegó la pandemia Más grande Al mundo Que fue la obesidad La resistencia A la insulina Entonces tú vas viendo Los libros de historia Y ya ese hombre Primitivo esbelto Empezaba a tener Barrillita Por supuesto Ya no había que hacer Ayuno La comida estaba ahí Entonces empezamos A comer Y ahora en la actualidad El pobre intestino Lleva demasiado trabajo Comemos demasiadas veces En Europa Sí que es cierto 50 meriendas Desayuno Almuerzo O sea Imagínense ustedes Que hay que seguir Hablando de inmunidad Ustedes saben Dónde están Las defensas Más importantes De nuestro cuerpo En el órgano Que más maltratamos El intestino El 80% De las defensas De nuestro cuerpo Están en el intestino Resulta que en el intestino Hay un micromundo Que se llama La microbiota Ese micromundo Tiene vida propia Son 400 especies De bacterias Que nada más Y nada menos Suman 2 kilos Del peso corporal total Tenemos 100 veces más Bacterias Que células En nuestro cuerpo Y esas bacterias Hacen parte De nuestro ejercicio Inmunológico Nos defienden De cualquier antígeno De cualquier cuerpo extraño O alimento extraño O alergeno Que pueda entrar Con la alimentación Llega al intestino Y se encuentra Con una barrera Espectacular Que está puesta Así Impecable Como si fueran Cemento Con ladrillos Pegada por unas Bellosidades Que no dejan Que nada pase Pero nosotros Con la alimentación Que les estaba contando Que ha ido mejorando Siglos tras siglos Con el gluten Con la lactosa Con la lactosa Con la caseína Con la metoglobulina Con toda la comida Chatarra Con todos los tóxicos Del medio ambiente Pues estamos Destruyendo esa barrera Estamos destruyendo Esa pobre flora intestinal O la microbiota Y entonces Dejamos ese espacio Así abierto Para que todos los antígenos Pasen por nuestro cuerpo ¿Y qué pasa? O hacemos Una inmunosupresión Por un lado O por el otro lado Empezamos a atacar A nuestros órganos Por eso Enfermedades autoinmunes Como la criterromatoidea Como la diabetes tipo 1 Como el hipotiroidismo Como por ejemplo El lupus oritematoso sistémico Y miles de enfermedades No solamente Del punto de vista autoinmunes Sino también neurodegenerativas Muchísimo tiene que ver El autismo Con toda esta cantidad De antígenos Que entran a nuestro cuerpo ¿Cierto? La intolerancia al gluten Los alimentos celíacos Los pacientes que son celíacos Todo esto tiene que ver Con esa cantidad de antígenos Que entra Entonces Desde hace mucho tiempo Empezamos De verdad A desgastar A nuestro puro intestino Y a la barrera Más importante Por eso La zona intermitente En su primer beneficio Es mejorar El territorio intestinal Permitir Que ese hígado Que esa vesícula biliar Que ese páncreas Que ese intestino Y todos los ácidos Que tienen que liberarse Para poder Digerir Y poder convertir Los alimentos Por grupo Dígase Carbohidratos Proteínas O grasas En moléculas Digeribles Y que puedan convertirse En energía En moneda energética Están agotados De tanto trabajo Entonces cuando tú Les regalas Por cierto tiempo 16 horas Se repara Esa barrera intestinal Se reparan Las microvellosidades Y vellosidades Se hidratan Las mucosas Y descansan Los órganos Que antes les mencioné Ese es el primer Beneficio Que obtenemos Con el ayuno intermitente Desde el punto de vista Inmunológico ¿Ok? Pero resulta Que hay uno muy importante Y es la autofagia De donde Después de que El hombre primitivo Utilizó toda la vida El ayuno intermitente En el año 1974 El doctor Christian Duke Descubrió Que cada célula De las miles Que tenemos En nuestro cuerpo Tenía una estructura Llamada lisosoma Que era como un globito Y que ese globito Era capaz De fagocitar O sea Como de tragarse Todos los tóxicos Las proteínas En mal estado O aberrante Las células Que ya estaban viejitas Y no funcionaban Como debía ser Las llevaba A ese globito Las terminaba De destruir Porque estas enzimas Y luego Las convertía En material reciclable Que podía funcionar Para formar Nuevas estructuras Que el cuerpo Es perfecto Él Precisamente Por descubrir Están lisosoma Se ganó El premio Nobel de medicina En este año En el año 1974 Pero luego Las investigaciones Siguieron por ese lado Por un doctor Japonés Llamado El doctor Oshumi Que en el año 2016 Recibió El premio Nobel de medicina Por descubrir La autofagia La autofagia Es un término Griego Que significa Autocanibalizarme Autocomerme A mí mismo Es decir Que el cuerpo Encontraba Mecanismos Específicos Para destruir Células Del sistema inmune Que no funcionaban Antígenos Como virus Bacterias Parásitos Hongos Antígenos Específicos Como lactosa Como caseína Como gluten O aquellos antígenos Que se estaban poniendo Extraños Y que podían Podían terminar En una célula Cancerosa Que los podían Destruir Los podían Acabar Y que luego Generaban material Reciclable Y volvían a producir Estructuras Como tal Que funcionaran Como proteínas Aminoáceas Que necesitaban Nuestro cuerpo Para formar Nuevas células Y que incluso En el sistema inmune Eran capaces De destruir Todos estos Leucocitos Que son los soldados Para enfrentar La batalla Y llamar A las células Madre Y decirle Miren Necesito que me vuelva A construir Un ejército Intecable Que este ya estaba Envejecido Y se dio Debajo Entonces Miren Lo que han logrado Les estoy hablando De dos premios Nobel Por eso les digo La importancia De darte la mano Con un especialista Porque si van a utilizar El ayuno intermitente Es la mejor herramienta Y ahorita en cuarentena Es el mejor momento Ahora en casa Y ahora que poco a poco Y escaladamente Estamos saliendo Por fases Por lo menos Aquí en Europa Para poder hacer Un sistema inmune Competente Es la mejor herramienta Pero en la mano De un especialista Entonces Ya vamos por dos herramientas Vuelvo y les digo La primera Mejorar el territorio intestinal La segunda El fenómeno De la autofagia Que ya tiene Dos premios Nobel La tercera Y muy importante Es mantener La flexibilidad metabólica Les explico Cuando hacemos ayuno ¿Qué pasa Fisiológicamente En nuestro cuerpo? Nuestra moneda energética Mejor dicho A la que está acostumbrada El cuerpo Que no es la mejor Es la glucosa ¿Verdad? Cuando Esa glucosa se acaba Porque llevo Dieciséis horas En ayuno El cuerpo dice ¿Y ahora yo qué hago? No tengo No tengo moneda energética Para cumplir las funciones De ninguna célula ¿Qué hago? Le toca la puerta A los músculos Y al hígado Y le dice Regálame glucógeno Que es la forma En que está almacenada La glucosa Se consume el glucógeno Y después dice ¿Y ahora yo qué hago? Se me acabó todo Bueno Me toca ir a decirle A la adipocito Que es la célula grasa Que me preste De ese triglicérido Que tiene guardado Los ácidos grasos Y que yo Esos ácidos grasos Los voy a utilizar Como moneda energética Al principio cuesta mucho Porque el cuerpo La cual ya no estaba La cual ya no estaba funcionando Mejora la glucosa Mejora la hipergliceridemia Yo tengo una mezcla En el metabolismo Hablan por ti solo Entonces como tú hablas Yo escucho Respondo Y tú empiezas a manejarte Porque lo que quiero que aprendan Es algo Cuando tengan sobrepeso De obesidad No se preocupen tanto Todo el tiempo Por bajar de peso Porque ese estrés Y ese exceso de cortisol No se los permite Y perpetúa el cuadro Perpetúa la hiperinsulinemia Baja el sistema inmune Y mantiene inflamación Hoy la madre De todas las enfermedades Cronicogenerativas Que fueron los que mataron Por decirlo así A esos pacientes Que inicialmente morían De COVID-19 Fue la inflamación De bajo grado Que eso es un sistema En el cual Los pacientes Con enfermedades crónicas O con sobrepeso Y obesidad Van generando Porque el adipocito No es una célula Cada célula adiposa Es como si fuera Un órgano endocrino Completo O sea El paga y se devuelve Se han vuelto solo Y entonces Dentro de ellos También hay células Del sistema inmune Como macrófagos Y estos macrófagos Cada que ven Que hay un exceso de grasa Porque el adipocito Para acabar de completar No tiene fondo Puede almacenar Lo que le regalen Lo que le regalen Entonces esos macrófagos Empiezan a generar Esas sustancias químicas Antiinflamatorias Y preinflamatorias Que son citoquinas Y eso va generando Una inflamación Baja Durante toda la vida Como gótica Que va cayendo de agua Hasta que la inflamación Es tan grande Que vamos generando Anticuerpos Contra todo Por eso Tenemos que evitar Resistencia A la insulina Diabetes Deshipertensión Hipertensión Hipertensión Y seridemia Problemas en general Que van llevando Con el sobrepeso Y la obesidad A convertirme En un paciente Bomba de tiempo Entonces ¿Por qué la flexibilidad Metabólica Volviendo a ese punto? Porque cuando el cuerpo Aprende A saber que tiene Tres monedas Energéticas Que son los ácidos grasos ¿Ok? Los cuerpos cetónicos Que los hablábamos En la alimentación cetogénica Y la glucosa Ya logramos estar Perfectos Te escucho perfectamente Está perfecto Ah, que se había Dado sin silencio No Cuando logro identificar Que tengo esas Tres monedas energéticas Y que el cuerpo Sabe cuándo usarlas Logramos el objetivo Para el resto De nuestras vidas Y nunca va a haber Ningún rebote Y eso permite Que no haya Inflamación crónica De bajo grado Lo que hace Que no haya Un caldo de cultivo Para generar Inmunosupresión O baja de defensas Esa es entonces La tercera Regla de oro ¿Ok? Maravilloso Ya llevamos tres Ahora ¿Cuál otra es muy importante? El apoyo a los biorritmos Yo les decía que Hay una ciencia Que se llama La cronobiología Que es la que estudia En qué momento del día Se producen Las hormonas Los neurotransmisores Las enzimas Y todo lo que rodea El sistema metabólico Endocrino Y que se produzca De manera adecuada En el momento Que tiene que ser Entonces Que en la mañana Como hace cientos De miles de años Se producía El sistema nervioso simpático Producía Adrenalina Noradrenalina Testosterona Producía hormonas De la tiroides Producía cortisol Dopamina Y salga Y salga Activar su día Y salga feliz Por eso Cuando hacemos Ayuno intermitente A la segunda semana Nos sentimos Las mujeres Wonder Woman O sea Textual Activas Activas Me sientas Me sientas Me sientas Me sientas Me sientas Relajada Y luego Pueda la pineal Producir melatonina Dormirme Pero claro Como estamos hablando Enfocados En lo que es El biorritmo Y todo Quería hablar Un poco También del ayuno De eso De las de 16 horas Si solamente Es 16 Porque yo he escuchado Hablar de 12 Hay muchos Tienes morir Palautinamente Mira Mari Mira Mari Hay muchos tipos De ayunos Pero el fisiológico Es este Porque tú Tienes a las 8 de la noche ¿Verdad? Te levantas A las 6 de la mañana Y tipo 11 de la mañana Haces tu primera comida Entonces está perfecto Porque vas a producir Toda esa cantidad De bondades Que necesito En esa primera hora De la mañana Antes del mediodía Para que luego En la tarde También estés impecable Entonces Es el más fisiológico Es impecable Y no cuesta Ahora Cada paciente Tiene un ritmo La que ha hecho Toda la vida Ejercicio La que se ha alimentado Impecable La que tiene horarios Y lo demás Simplemente lo que va Es a desayunar O sea Romper el ayuno Desayuno Romper el ayuno Cuatro horas después Pues la mitad del tiempo Va a estar dormida ¿Verdad? Entonces Es mucho más fácil Y tiene una ventana Donde va a ser Tres comidas perfectas Durante esas 8 horas O sea Es muy fácil Y es muy llevadero Y como tiene Tantas ventajas Y sientes que realmente Si eres una persona Con hipotiroidismo Con fibromialgia Con fatiga crónica Que te duele hasta el pelo Que te caen las uñas Que tienes retención de líquidos Que haces ejercicio Y te engordas más Que todavía quieres comer dulce Que no hay apetito sexual Que la memoria No sabes dónde la tienes Que se te pierde todo Que te duermes Durante todo el día Que te levantas de la cama Con una ganzúa Porque no te pueden Ni parar a las 6 de la mañana Que estás agotada Todo el tiempo Cuando te das cuenta Que te funciona Porque tu cotidianidad Se vuelve más fácil Como debía de ser siempre Tú haces mucho approach Con la herramienta De hecho Es impresionante Cómo las mujeres Luego Hacen una guerra De carbohidratos Y cómo nos cuesta A los especialistas Explicarles Que tienen que comer carbohidratos Ciertos días a la semana A hacer descargas Porque no quieren Volver a ver el carbohidrato O sea Se sienten tan bien Pero todo Tiene que llevar Un equilibrio Desde el punto de vista Fisiológico Por ejemplo En las mujeres El ayuno es maravilloso Que sé que muchas Que te siguen Y me siguen Son mujeres Porque yo les decía Que somos seres muy particulares Miren Nacemos Luego viene La menarca Que es la primera menstruación Luego menstruamos Hasta que llega La venopausa Pero en ese interil Hay embarazos En lactancia O sea Estamos regidas Por ciclos De progesterona De estrógenos Y de muy poca testosterona Amigas Lamento informarles Que no hacemos Masa muscular No hacemos Hipertrofia muscular Muy poca Y tenemos que entenderlo Como género Fisiológicamente Solamente Para hacer músculo Necesito Necesito testosterona Y solo tengo El 10% Lo que tiene el hombre Entonces podemos Definir Por eso señoritas Hay que cuidar mucho La masa muscular Que tiene Porque cuando se pierde Y luego también se rompe Las fibras No solamente musculares Sino elásticas Y de colágeno Eso no tiene vuelta atrás Por eso no inventen Hacer alimentaciones Por influencer Ni por el doctor Ni por el doctor Ni por cualquier Tipo de buscador Apóyense Porque el músculo En nosotros Es vital Y se pierde Y hay secreticos Para poder En nosotras En qué momento Hacer ayuno Intermitente Les explico El ciclo de 28 días Las primeras 3 semanas Están regidas Por los estrógenos Ah no Somos maravillosas Hacemos ejercicio No nos duele nada Tenemos energía Vitalidad Estamos contentas Manejamos las ganas Del dulce Del carbohidrato No nos maneja Era nosotros Pero cuando empieza A faltar 4 o 5 días Para que nos venga El periodo Y ni qué contarles Con el periodo Empezamos con Retención de líquidos Empezamos con Dolores de cabeza Empezamos con Gripitas La raíz del cabello Se pone grasa Me duelen los musculos Las articulaciones Me da cansancio Me da somnolencia Y me desespero Por comerme un pedazo De chocolate Y obviamente Cuando va a llegar La menstruación Cada mujer es muy distinta Pero obviamente Hay edema Hay pérdida de fluido Hay pérdida sanguina Un 5 o 10% Aparte de eso Se pierde un poco de hierro Estamos cansadas Dormiditas Y no es momento Para hacer ningún ayuno Entonces fíjense Que hasta en eso Me tengo que fijar yo Para decirte Qué momento del mes Necesito Para que tú me hagas Ayuno Intermitente Entonces Si no No va a funcionar Y hay un rebote Y una herramienta Que es maravillosa Se va a convertir En un problema Para ti ¿Ok? Y una pregunta Ajá Y en las menopáusicas Como la señorita Que está aquí Ah no no Eso es una Eso es impecable Miren Yo también Yo también tengo La menopausa La menopausa Es el momento Más hermoso De la vida Si lo quieres tener O es el peor momento Y mucho está En la producción De neurotransmisores Por eso Hagamos medicina Productiva y preventiva Y preparémonos Cuando tú quieras Sin ningún inconveniente Miren Los 50 años Es la edad de oro De las mujeres De ahí para adelante No son los 20 Ni los 30 Ni los 40 No A partir de los 50 Ya estamos listas Ya hemos desarrollado Un trabajo Del punto de vista Profesional Hemos hecho Las vocaciones Que queríamos Las pasiones Que nos gustaban Ya somos mamás La mayoría Los chamos Ya van creciendo Quienes no son Más viejas como yo Pero bueno Ya estamos muy listas Para aprender A dedicarnos A nosotras mismas Dedíquense a ustedes Lean Pregunten Lean fisiología No lean tanta Tanta cosa en internet Busquen realmente Programas que hagan la pena Busquen En vivo Edúquense Que hay muchas cosas Que podemos Hoy Qué rico llegar a 100 años Como la señora María Pero cómo llegó ella Y cuando le preguntaban Qué hacía Alimentación saludable Hice a ver si eso Toda su vida No tomaba licor No fumaba cigarrillo Vivía feliz Tenía una capacidad De socializar impecable Hacía las claves De la longevidad Es que no hay ningún secreto Y una pregunta Doctora Dale Una pregunta Me sabe mal Interferir en la En la conversación Es que el tiempo Corre y necesito Y los hombres Y las mujeres Tienen el mismo El mismo ¿Cómo le digo? El mismo beneficio Sí Bueno, mira Yo siempre les digo En todas mis conferencias Que hago Y en los en vivo Las mujeres Nos comimos La manzana En el jardín del Edén Y ya les expliqué Un poquito De los ciclos De las hormonas Progesterona Y estrógenos Y la foca testosterona Para que hagan De completar Que tenemos El hombre Y la mujer Funcionamos Completamente diferente Beneficios Sí Absolutamente Para los dos La pérdida de grasa Siempre será más rápida En el varón No importa El tipo de herramienta Nutricional que use Siempre será más rápida Aunque la mujer También sea muy juiciosa ¿Por qué? Porque es hormonal Pero aparte La mujer Tiene dos cosas Resulta que cuando La alimentación Es de buena calidad Con todo lo que hablábamos De las Comidas chatarra Y harinas refinadas Que nos metemos Y toda la cantidad De aditivos Que hay el otro No solamente eso Además Hay algo que se llaman Disruptores hormonales Para acabar de completar Que son sustancias Derivadas del plástico De la bioquímica Y del medio ambiente Y entran Por la alimentación Y van y se guardan En el adipósito En la célula grasa Y para acabar de completar Se comportan como hormonas Entonces ellas van Y se pegan A los receptores Del estrógeno Y la progesterona Y entonces Empezamos con Desarreglos Del ciclo menstrual Empezamos con Miomas uterinos Con problemas De fertilidad E incluso Con pérdidas En embarazo Entonces muchachas Si ustedes Algunas de ustedes Ha tenido Desarreglos hormonales Ha tenido pérdidas Dificultar la parte De la fertilidad Busquen problemas De la tiroides Y busquen Que probablemente Tienen disruptores Hormonales Y el ayuno intermitente Es fabuloso Por la autofagia Igual que elimina Una bacteria Elimina este disruptor Hormonal Y es un excelente método Para aquellas pacientes Que tienen por ejemplo Síndrome de ovario Poliquístico Que es simplemente La producción de quistes Por parte de los ovarios Con una conexión Muy grande Con la resistencia A la insulina La insulina estimula Los receptores Que hay allá En el ovario Y se producen Quistes de testosterona Y esa testosterona Sube en sangre Por eso la mujer Con la ovario poliquístico Es una mujer grandosa Una mujer con irsutimo Que es vello Donde no debe estar Con acné Con caída del cabello Con la raíz muy grasa Con resistencia A la insulina masiva Con sobrepeso Busquen Síndrome de ovario poliquístico Si han tenido dificultades En la maternidad O en la fertilidad Y una manera De apoyar El síndrome de poliquístico Es el ayuno intermitente Entonces miren Todas las ventajas Que tiene Para nosotras las mujeres ¿Y ese ayuno intermitente Se debe hacer ¿Por cuánto tiempo? Muy buena pregunta Vuelvo y le repito Las herramientas De nutrición No son finitas Ni infinitas Son el tiempo Que cada paciente Lo requiera Mientras Se conserve La flexibilidad Metabólica ¿Por qué? Porque la nutrición Vino para ser La clave Número uno Y la de oro Para la salud Del ser humano Todo lo demás Es un apoyo Multidisciplinario A la nutrición La salud Empieza con lo que Me llevo a la boca Y la idea es buscar Una composición Corporal Total Sana En grasa El índice de masa corporal El porcentaje de grasa El porcentaje de músculo Que seamos Sanos Y hagamos una Meostasis Y un equilibrio Eso es lo que buscamos Para alejarnos De las enfermedades Crónicas Y degenerativas Que son Las que están Llevando a que los pacientes Mueran Antes de tiempo A las puertas del siglo XXI Donde tenemos Como tú decías al principio Todas las herramientas Para estar en perfectas condiciones Correcto Eso es así Bueno pues Yo ¿Qué quiere que le diga? Las ventanas que tiene El ayudar a adelgazar El aumentar El sistema inmune El evitar Las enfermedades Que Tenemos que empezar A retomar comportamientos Centrales Como este Que son estas herramientas Bueno Es que tengo tantísimas Preguntas Cambiándose el chip Cambiándose la cultura O sea Venimos con una tara Por Dios Pero ya llegó el momento De decir Venimos tomando leche Dios mío Siempre se los digo O sea La leche de vaca Es para los hijos De las vacas La leche del tigre Es para los hijos De los tigres Es cultural Pero ya llegó el momento Miren El código genético Es un libro abierto Yo la puedo leerte A ti Mari Así abierto Un libro que dice Mari puede comer Esto siempre Esto a veces Esto de vez en cuando Y esto nunca Y si yo mantengo La salud intestinal No hay colon irritable No hay enfermedades Autoinmunes La paciente Con hipotiroidismo Y la paciente Con enfermedades Autoinmunes Como el hipotiroidismo Y la fibromialgia A los 50 años Si no lo maneja Tendrá artritis Tendrá artritis Romatoidea La fibromialgia Es la artritis Romatoidea Hoy también Entonces tenemos Que empezar A pasar patrones Culturales Y decir Si ya tengo Un código genético Abierto Se lee Y puedo trabajar La epigenética Que es como el medio ambiente Afecta esa genética ¿Qué importa Que mi papá tenga 50 enfermedades Y mi mamá también? Si yo puedo trabajar La epigenética Y una pregunta Y cuando ya tú Tienes instalada Una enfermedad esta La alimentación Y la dieta Puede ayudar A retrasar los síntomas O sea Qué buena pregunta Claro Mari Porque Las enfermedades crónicas Como su nombre lo dice Son crónicas Y son degenerativas Pero si yo trabajo Desde el punto de vista Con la mejor herramienta Que es la parte de nutrición Y desde el punto de vista Genético Que es guiado para mí Con todos los marcadores Muy posiblemente El avance Va a ser más lento O sea No hay nada más importante Para un paciente Y para la familia De un paciente Con Alzheimer Que conserven Lo que más pueda Sus funciones cognitivas Por él y su familia Porque normalmente Muere primero el cuidador El Alzheimer Por ejemplo Se considera La tercera diabetes Todo está relacionado Con insulina Y con azúcar Llegó el momento De entender Que el azúcar Blanca Debería desaparecer De la parte de la tierra Eso debería desaparecer Es un veneno Pero seguimos Trabajando culturalmente Cuando la ciencia avanza Nosotros vamos para atrás Azúcar Caloría Azúcar Por eso les decía Al principio Hoy Las empresas De alimentos Producen dinero No producen salud Pero está en nosotros Está en nosotros Tomar la decisión Correcta Y para bajar de peso Yo las entiendo He hecho 50 mil dietas Ninguna sirve No No La que realmente No se ha convencido De que tiene que dejar Cierto grupo de alimentos Entonces eres tú Yo tengo que darte Una razón de peso Para que tú me digas Es verdad Lo tengo que hacer Mientras tú no tengas Esta razón de peso Y no vayas de la mano De la especialista Como cuando el niño chiquito Va al colegio Y te acompaña De manera perenne Por mucho tiempo No lo vas a lograr Y vas a saltar De un lado al otro Tenemos que mejorar El comandante en jefe La producción de neurotransmisores Si esta hipótesis funcione Y mande la orden correcta Al resto de órganos endocrinos Cuando logramos A neostasis Funciona Y una pregunta Las personas que son veganas Que tienen ese tipo de alimentación El ayuno intermitente Los pueden utilizar perfectamente Claro Perfecto Y muy buena pregunta Porque tú sabes Esto es otra moda Respetable Porque hay muchos factores religiosos De hecho de ese lado Pero en el mundo Los veganos Se disparó la diabetes De una manera brutal Porque como todo es carbohidrato Y todo es tubérculo Papa, yuca, plátano, arroz Quinoa, cereales Y los únicos La única proteína Es la vegetal Sabes Que son los granos Y de pronto la derivada de la soya Realmente lo que han hecho Es aumentar la cantidad De azúcar De glicemia Durante todo el tiempo Ese pobre páncreas Bombardea Y bombardea de insulina Que es la hormona Inflamatoria por excelencia Y son pacientes Precisamente Con un nivel de inflamación Crónica de bajo grado De muy jóvenes Que luego los lleva A un síndrome metabólico A un sobrepeso A una obesidad A una diabetes A una hipertensión A una hiper Triceridemia Hipercolesterolemia Etcétera Etcétera Que traen un futuro De adultos mayores Enfermedades neurodegenerativas Enfermedades autoinuentes Claro Es que claro Estamos enfocados En el tema Este de la inmunidad ¿No? Pero otra pregunta Que me compete a mí Este ¿El ayuno tiene beneficios Sobre el antienvejecimiento? Total De hecho Precisamente La autofagia Cuando recibe El premio Nobel Le da la mano A la medicina Antienvejecimiento Y le dice Usted tenía razón Hace mucho tiempo Si a la primera regla De oro Que es la alimentación Yo le estoy dando Lo correcto Estoy permitiendo Que una vía metabólica Muy importante Que es la vía AMPK Se active Para que esta autofagia Todo el tiempo Este recogiendo Como un sensor Como un software De renovación Células que están Viejitas Porque el proceso Normal de envejecimiento Permite que envejezcan Entonces esa autofagia Recoge todo lo que nos sirve Y lo cambia Por elementos nuevos ¿Qué significa? A grandes rasgos Conclusión Mejor vida Y calidad de vida Desde el punto de vista Endocrino y metabólico Que se traduce En que tú estás feliz Y eres independiente De los 70 Al 80 Al 90 Por supuesto No, ya le digo Que todos los beneficios Que tiene Por eso es que Me parecía súper importante Tener esta Esta entrevista de hoy Con ese tema Pues de Porque la alimentación La nutrición En lo mejor que hay El ayuno Te ayuda a separar El hambre aprendido Del hambre real Por supuesto Porque yo estoy Reducando El centro regulador Del apetito A nivel del sistema límbico Entonces Fíjate Es que el hombre Desde la antigüedad Viene acostumbrado a ayunar El hombre no podía En la antigüedad Hacer en la cueva Ay no Qué hambre En un glaciar escondido Me voy a morir Del hambre Me voy a comer las paredes Él sabía Que tenía que esperar A que amaneciera Para poder incluso Todavía correr Cuatro o cinco horas Cazar el animal Y que el animal No lo fuera a cazar a él Y regresar para poder comer Y lo que había Era proteína Y era un animal De un animal Supremamente musculoso Como era también El hombre primitivo Y de pronto Uno que otro fruto Quedaba en aquellos glaciales En ningún momento Habían cereales Y los animales No eran domésticos Los animales Corrían todo el tiempo Porque también eran nómados No eran domésticos Exactamente Lo único que ha cambiado Con el ser humano Es la alimentación Fisiológicamente Endocrinamente Normalmente somos los mismos De hace cientos De miles de años No ha cambiado nada Bueno pues mira Este Yo creo que Nos ha quedado claro todo Hay alguna cosita Que si alguna persona Quiere hacer alguna pregunta Que tiene alguna duda Que nos lo puedan Claro Por aquí Claro Yo lo que hago Es que les dejo El gusanito Como dicen De la curiosidad Es momento O sea Si entendieron la lección O entendimos la lección Que nos dio el COVID-19 Y que nos va a seguir dando Por largo tiempo Porque tendremos que aprender A convivir con él Hasta formar la inmunidad rebaño Yo los invito Que hagan su consulta Hoy no hay disculpa La telemedicina es el futuro A partir de ahora Cambiarán muchas cosas El manejo La comunicación Incluso Las consultas médicas No hay disculpa Consulten Busquen su alimentación genética Busquen la manera De mantenerse sanos Saludables Y en forma Porque es la única herramienta Que va a tener Hoy y siempre Para afrontar cualquier Pandemia O epidemia Que tengamos nuevamente Para afrontar En cualquier momento De la vida Porque hoy tú y yo Estamos en la década De los 50 Pero en 20 años Tendremos 70 75 años ¿Cómo quiero estar En ese momento? Claro Claro Y no solamente No solamente La pandemia Que estamos viviendo ahora Es que a partir de ahora Ya va a ser así O sea Ya vamos a tener que convivir No solamente con el COVID Que se transmutará Y mutará Perdón Y estaremos todo el tiempo En esta situación Ahora más Otras veces menos No solamente El COVID Sino todas las enfermedades Que son autoinmunes Que por eso es Interesantísimo Mantenernos Porque ahorita es el COVID Pero gente muere El sobrepeso Y todas las complicaciones El sobrepeso Más que lo que está muriendo La gente En esta pandemia Es la pandemia Generalizada Así es Entonces Simplemente Aprovechemos Hacer ese aprendizaje Y recordemos Que el único tesoro Que tenemos Es la salud Es que no hay ningún otro ¿Qué hubiera dado La gente Que tiene millones de dólares Por tener un respirador Artificial Cuando lo necesitó En su momento Pero no había espacio No es dinero Es salud Lo que necesitamos Y hoy A las puertas Del siglo XXI Vuelvo y le repito El código genético Es un libro abierto ¿Qué estamos esperando? Muy bien doctora Pues yo Ya sabes Que soy suficiente Yo lo sé Ya te veo Juiciosa el sábado Sí Ya estoy Ya estoy Dios mío El sábado Dios mío O sea Es como una motivación Que tengo Porque para los que están aquí Comienzo con la doctora A la telemedicina Para ponerme a dieta Y lo voy a confesar aquí Compartiendo tantas cosas Un beso Un beso a todos ustedes De verdad Recuerden que no hay más tesoros Que la salud Empiezas a empujar En el único que tienen Y cuídenla muchísimo Un besito y un abrazo Hasta luego doctora Que tengan feliz noche Chao Gracias Gracias